Bueno, pues lo más difícil ha sido estar como en circo ruso, en tantas pistas a la vez, y algunas con proyectiles que hay que estar esquivando. María Elena Álvarez Buya dice que aunque proviene del mundo académico, en el que estaba acostumbrada a la crítica constructiva, con base en argumentos y evidencia, no le amedrentan los ataques que recibe ahora que está en una posición política. Obviamente se movieron intereses, se alteraron las reglas con las cuales había ya ciertos intereses creados, ciertos grupos que tenían acceso a los recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con cierta facilidad, con base en otros criterios, y pues obviamente esto generó malestar, y además de todo el golpeteo y toda esta distorsión, esta desinformación o noticias falsas. Hace unos días, los ataques contra la científica, principalmente en redes sociales, se dieron a consecuencia de la Olimpiada de Matemáticas, pues la Sociedad Matemática Mexicana, que organiza estos encuentros, tardó en reconocer que había recibido un millón seiscientos mil pesos de parte de la institución, y cuando lo hizo, reclamó que no eran suficientes. Se habían generado prácticas en las que se corporativizaba el apoyo del Estado. Quedaba atrapado mucho de este recurso público en algunas asociaciones, en algunos grupos que se decían que representaban a todos los beneficiarios finales, pero esto no era así. También al presidente López Obrador le tocó defender su política de austeridad con respecto a los viajes fuera del país de personal adscrito a la institución, en particular en el caso de dos investigadoras a las que les negó el permiso y por lo tanto los recursos para hacerlo. Depende de la misión, tienen que fundarlo, si van a ir a pasear, ¿qué? Porque son becarios del CONACYT, ¿lo vamos a permitir? Yo también quisiera que hubiese movilidad estudiantil en la Tarahumara, que los niños puedan tener maestros, que no solo un maestro atienda seis grados. Quisiera yo también con toda mi alma, y por eso estamos tomando estas medidas, de que los niños pobres puedan comer. Tenemos que ser muy claros que los recursos del Estado son para favorecer a las personas, para ir siempre en la línea del máximo bienestar social y de cerrar la flecha de inequidad. No importa si estamos hablando de alimentación, de educación, de ciencia y tecnología. Entonces, en eso nosotros estamos siendo muy rigurosos, muy rigurosos, sin demeritar el trabajo muy valioso que se ha hecho previamente por muchas de estas sociedades y academias. Casi a la par del asunto de las Olimpiadas de Matemáticas, Álvarez Buya tuvo que enfrentar otro escándalo por el nuevo comedor de la institución, que según reportaron algunos medios, serviría un menú gourmet y costaría 15 millones de pesos. Esta cifra que estuvieron manejando es falsa, yo no sé de dónde la sacar. Y este monto mínimo, que es un poco mayor a los 6 millones de pesos, es muy parecido al que el CONACYT erogó el año pasado. Yo me he dado la tarea de investigar durante muchos años, desde hace ya mucho tiempo, cuál es el vínculo entre el estilo de vida y la salud, entre la alimentación y la salud. ¿Qué implica esto? Pues no tantos carbohidratos, no tantas azúcares refinadas, cuidar los aceites. Además, los trabajadores que ganan más, pagarán más por el mismo menú, subvencionando la comida de los que ganan menos. De este modo, la institución erogará menos recursos. Con esto nos estamos ahorrando muchísimo. Nos estamos ahorrando porque antes los altos mandos de esta institución tenían una cocina industrial privada, un área de comedor para ellos, un roof garden, y en el área de comedor varias pantallas, pero sí con una chef que en total, y todavía hay que sumarle, pues implicaba un costo de más de dos millones de pesos solamente para este servicio, eso sí, de comedor, elitista y gourmet para los altos mandos. ¡Gracias!